¡Ay, saludos en Cristo! Soy Padre Jaspers desde mi oficina aquí en la Ascensión. ¡Ay, gracias por todas las oraciones, por la paciencia de todos ustedes y ustedes son muy buena gente! Gracias también por compartir las bendiciones de ese tiempo de cuarentena, también en ese tiempo de las oraciones y peticiones de las dificultades. Sigue compartiendo los buenos y lo difícil para que podamos seguir rezando juntos, unidos en oración. También alabanza a Dios porque ya durante ese tiempo hemos celebrado la misa en una manera limitada con solamente los ministros esenciales. Ahora ya vamos a poder más plenamente, más como el Cuerpo de Cristo, celebrar la Santa Misa. El Estado ha dicho que podemos tener 25 personas y el obispo ha dicho que ya el tiempo se puede otra vez. El fin de semana pasada tuvimos unas 17 personas invitadas y funcionó bien. También aprendimos unos errores, un poco de tropiezos, pero vamos poco a poco. Por eso estamos haciendo poco a poco, paso a paso, para mantener un medio ambiente seguro, un ambiente sano. Y aprendiendo, vamos, pues, muchos de ustedes están ya anticipando la posibilidad de recibir al Señor, anhelando recibir a Jesús eucrístico. Y vamos a poder pronto, ¿no? Veinte personas a la vez. Otros sí desean, pero no van a poder porque ya no pueden todavía por su salud o la salud de alguien con quien viven y otras obligaciones. Entonces, mientras no hay obligación, no hay posibilidad de tener misa para todo el Cuerpo de Cristo, no pueden seguir orando en casa, santificando el Día del Señor, ¿no? Con la misa virtual también, con oración, como un rosario, una liturgia de la palabra familiar, que siguen creciendo, aumentando la fe familiar, la iglesia doméstica. Como sabemos, en una manera ya más evidente, la iglesia está en todo lugar, ¿no? Que ustedes son la iglesia doméstica, la iglesia de la casa. Pues, para los que sí pueden, y algunos ya han inscrito, ¿no? Por teléfono, pueden seguir llamando, pero también, gloria a Dios, podemos ya inscribirse por internet, en la página web de la parroquia, ascensionpdx.org Again, otra vez, ascensionpdx.org G de guitarra, ¿no? Y hay espacio para inscripciones como 20 personas a cada misa. Y luego los ministros, incluyendo el sacerdote. El horario, ya empezando el domingo, vamos a empezar a cambiar el horario otra vez. Cada vez que podemos crecer, vamos a tocar un poco el horario. Y, perdón, que sea una molestia cambiar nuestras rutinas, pero también estamos intentando hacerlo bien. Entonces, el sábado hay misa en inglés a las 5 y en español a las 7 de la tarde. Y el domingo, la misa a las 9 en inglés, las 11 bilingüe y la 1 en español. Y luego, entre semana, la semana que entra, la misa de día va a ser a las 12 de mediodía. De martes y jueves en inglés y miércoles y viernes en español. Una vez más, repito, martes y jueves en inglés y miércoles y viernes en español. Todos a las 12 de mediodía. Y con tiempo vamos añadiendo misas. Vamos a tener unas misas para los grupos de la parroquia para seguir esta comunidad y aumentar nuestra fe. También espero añadir otras misas en la tarde, pero poco a poco. Primer paso, vamos con esa de la semana que viene. Pero que siguen mirando la página de web y nuestra página de Facebook para ver cuando ya aumentamos misas de entre semana. He hecho el cambio de horario de entre semana porque si voy a estar ya en la tarde, no creo que es saludable que esté aquí desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Porque si me enfermo yo, hay posibilidad de contaminar a ustedes. Y si yo estoy enfermo, no podemos tener misa. Entonces, para tener una vida un poco más balanceada y más saludable, la misa a las 12 de mediodía. Perdón que para el cambio. También notarán que la misa del español va a ser a la una. Y si necesitamos, pondremos otra misa el domingo también. Pero ese cambio también, espero, es para el bien. Poco a poco vamos y estamos, como dije, unidos en la oración. Y como hemos dicho, la iglesia está en todo lugar. Bendiciones a todos y nos veremos aquí en la misa o pronto. Ojalá que Dios ya acabe con todo eso. Feliz, feliz fiesta de la ascensión muy pronto. Chao.